Hello, hello, how are you today? Hello everybody, how are you? This is the last day of the week. We are finishing this short week, so we are going to work with Easter celebration, yes? La celebración de Pascua está llegando y vamos a ver cuántos chocolates nos vamos a comer, a cuidar las panzas, por favor. But today we are going to start working with this. Look it here. We have a listening task, yes? Vamos a tener que escuchar la pista de audio que les puse acá, en donde van a aparecer estas cinco palabras. We have an egg, a lump, a chick, a rabbit, and flower, yes? We have to hear carefully. Vamos a escuchar cuidadosamente todo lo que dice el audio, ¿para qué? Para que vayamos anotando acá cuál de las imágenes o cuál de los animales u objetos aparece primero, segundo, tercero, ¿sí? En estos cuadritos vamos a poner los números, ya sea, no sé, si dice en tercer lugar, egg, we have to put three there, two, I don't know, five, yes? You have to write the numbers. Escucho el audio y pongo el número de en qué momento aparece cada uno de estos objetos u animales, ¿ok? This is the first part. Primero ensayamos con esta parte en donde nos van a decir las palabritas. Primero van a escuchar el sonido que hacen, no van a escuchar alguna pista, y después le van a leer la palabrita que está acá. And then, when you finish with this, tenemos un desafío un poco más grande. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar una canción, una canción de celebración de Pascua, que está acá en este link, y lo que vamos a tener que hacer es marcar con una cruz, ven que acá tienen cuadraditos, las cosas que aparecen en la canción. Si en la canción mencionan flowers, we have to put a cross there. Ah, not there, sorry. Vamos a hacer la prueba. Si escuchamos flowers, tenemos que hacer clic acá para poner la cruz. Si escuchamos que dice eggs, we have to put a cross. And if we hear that chicks are mentioned, they put a cross there. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Van a tener que escucharla por ahí, la tienen que escuchar más de una vez, para prestar atención todo lo que menciona en la canción. ¿Sí? Y le vamos a poner la crucecita. So, this is the activity that you have to solve today. Van a tener que preparar y entrenar los oídos. Y luego, una vez terminado esto, miren este conejito que les dejo acá, con un beso grande, 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 deseándoles a todos muy felices Pascuas. Happy Easter, everybody. Have a wonderful, wonderful, long weekend. Un fin de semana extra, extra largo. Así que disfruten mucho en familia. Cuídense, cuídense mucho. Usen mucho alcohol en gel. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye, everybody.